Hispano-Suiza, una marca que evoca un mundo perdido. En los años 20, la presencia de los poderosos hispano-suiza era obligada frente a las mejores residencias de París, Madrid o Nueva York. Automóviles carísimos que se hicieron imprescindibles para reyes, financieros y artistas. Su sofisticada mecánica y sus magníficas carrocerías convirtieron a estas máquinas en obras de arte durante más de 30 años. Hasta su desaparición tras la guerra civil española. Un mito nacido del empeño de dos hombres. Un mecánico, el suizo Marc Birkigt, y un empresario, el catalán Damian Mateu. Hoy, los herederos de la legendaria firma sueñan con unos nuevos hispano-suiza.